Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a este muy humilde canal. Aquí de nuevo con otro capitulito más de Delondar, esta maravillosa serie de supervivencia extrema indie. Vamos a ver cómo se nos da hoy. Estamos sobreviviendo, estamos porrando cositas, estamos consiguiendo bastante suministro. Hemos llegado a una zona que hay una minita de oro. Han añadido nuevas cosas, han añadido que por fin se vean los guantes que tenemos equipados. Pero ya solo faltan más cositas que añaden. Yo creo que sí que la van a añadir en plan para cargar con más peso. Quiero decir como una especie de carro o de trineo que nos sirva para cargar con más suministro. Han metido creo que nuevas zonas en plan para tú llevar una máscara de... ¿Cómo se llama? Máscara de gas, ¿no? Que era como una zona peligrosa que puede haber algo tóxico, algo nocivo, ¿no? Y tienes que conseguir esas máscaras para... Digo yo, ¿no? Porque más que nada, porque es que se ve aquí. Simplemente la marca esta de peligro, ¿no? La señalización de peligro. Pero bueno, gente, no me quiero enrollar. Ya iremos abarcando cositas, iremos viendo cositas nuevas. Así que además, caballeros, esto es Delondar. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme, por llegar hasta el final de mis vídeos. Y ahora nos vemos, gente. Disfruta muchísimo del vídeo. Vale, pues aquí estamos. A ver cómo estaba el día. Yo creo que el día estaba regulinche. Vale, hay niebla, pero yo creo que se volve. Además se ve desde allí mil. No. No, hombre. Esa torre, por Dios, esa torre me he equivocado. Esa torre no es la que vimos allá. No se ve, no se ve. Pero yo creo que siguiendo este camino, ¿vale? Y hay cositas, ¿eh? Hay bastantes cositas interesantes, piche. Hay bastantes cositas interesantes. Pero es que tampoco me quiero aventurar con la niebla. Es que no puedo ni correr, piche. Ya tengo más peso que peso, tío. Me meto aquí, que creo que aquí no me puedo atacar. Digo yo. Un momento, ¿me va a dejar coger caramujo, piche? Me la juego. Aquí no me ataca. Me iba atacando, ¿eh? Digo, le voy a pegar un tiro porque lo mismo entra y me ataca. Uf, gente, pues esto me tienta horrores. Un momento, lo descuartizamos mejor, ¿no? Lo despedazamos una horita. Dios, qué de peso voy a tener, piche. Esto va a ser una locura. Pero bueno, mira, mira la animación. Qué guapa, tío. Esto es nuevo también, gente. Qué guapo, tío. Vamos a coger la piel, pedazo. Dios, esto va a ser una locura, piche. Dios, mira, mira cómo me muevo. Esto, esto va, está mal, está mal, está mal. ¿Cuánto tengo de peso? 68 de 40. 68 de 40, piche. La verdad que me he pasado las papas estas. Es que de verdad, tío, mira, mira lo que voy a hacer con las papas, ¿eh? Que son papas tesoro. Pues estos son papas tesoro. Eh, 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 quieto. ¿Quiere carne? ¿Quiere carne? No quiere carne, amigo. Yo qué sé, yo dejo las patatas ahí. Vamos a tener que volver a leer. Un segundo, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar los sacos aquí. Confiemos en que no. Confiemos en que no se me desaparezcan las cosas. Pero es que esto va a ser un poco locura, piche. Y así, esto va a ser una locura. No, lo siguiente. Mira, gente, es que cada saco son... Cada saco son... Aquí me puedo mover, ¿eh? Aquí me puedo mover un poquito mejor. Mira, esto lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que no lo vea ningún lobo. Espero que no... Que no desaparezca. Me muevo lento. No, es tan lento. Voy a tener que dejar dos, piche. Voy a tener que dejar dos. Esto lo soltamos. Ya me muevo una amiguita mía. Estos dos sacos los dejamos aquí. Es que si no, piche. Voy a llegar mañana yo. Vamos a llegar mañana, piche. Bueno, gente, vamos a ir de vuelta. Otra cosa no nos queda. Esto hay que... Sería un despilfarro. Y ahí tenemos otro cadáver de lobo que me gustaría aprovechar, la verdad. Así que... Vamos a dejarlo tal cual. Vamos a irnos. Vamos a descargar. Y enseguida volvemos aquí. Que yo creo que tampoco estábamos tan lejos, ¿no? Estábamos aquí mismo. Y seguimos teniendo sobrepeso, ¿no? Lo siguiente. No tenemos sobrepeso. Tenemos lo siguiente, piche. Que barbaridad, ¿eh? Si seguimos este camino, llegamos. No hay pérdida. Mira, sirvete por ahí. Me muevo más lento que el caballo el malo, pero esto es lo que hay, piche. ¿Eso qué es? Ah, vale, vale. Vale, vale. Sirvete, no me interesa. Vete, amigo. Nosotros da igual. Nosotros seguimos a nuestra bola. Vete, sirvete. Me siento, me siento de seguro con el rifle cargado a tope. No os lo podéis ni imaginar, piche. No os lo podéis ni imaginar, chicos y chicas. Lo seguro que me siento con el rifle cargado a tope. Es verdad que todavía tienen que seguir puliendo cositas. Pero yo, como a esto de juego se lo perdono todo. Es tontería, ¿no? Nos quieren... Las cosas se hacen despacito y bien, piche. Aquí las cosas no se pueden hacer corriendo. Me he dado cuenta en la animación, desde cuando he estado... descuartizando al animal. Me he dado cuenta de que no tenía los guantes, ¿vale? Pero, bueno, es un detalle sin importancia. Es un detallito sin importancia que tampoco pasará. Mira, mira, ya estamos aquí mismo. Esa es nuestra casa. No, esa es una casa cualquiera. Pero eso es Milton, ¿no? Madre mía, piche. Vamos más lento. Nos queda muchísimo día por delante. Tenemos que deshacernos de peso, ¿eh? De muchísimo peso. Yo creo que a los lobos se les han acabado un poquito el cachondeo. De atacarme tantas veces. Porque son más pesados que una vaca en brazo, piche. ¿En esa montañita hay algo? Pregunto. Es que es lo que yo digo. Lo ves, ya estamos empezando a cazar. Y yo creo que la carne no nos es necesaria traerla, ¿eh? Lo más importante es el revólver. Y el combustible de farol. Porque esto no es difícil. Ya tenemos un nivel bastante subido de rifles. Yo creo que carne a lo mejor. Si tenemos mucha hambre podemos coger algo de ahí. Porque recuerdo que habíamos dejado carne en una zona abandonada. Era en la fábrica abandonada. Sí, dejamos carne por ahí. Pero vamos, poco más, en verdad. Tampoco teníamos cosas que tú digas. ¡Oh, Dios mío! A lo mejor nos convendría cazar un oso. Eso sí. Nos convendría cazar un osete, piche. Porque ¿cómo estoy de abrigo de oso? 82, ¿eh? 82% Vamos bajando, ¿eh? Quizás estaría bien coger también el abrigo militar. Que eso nos daba bastante protección. También estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno. Hay que ver cositas para el futuro, piche. Eso es un camino ahí arriba. Bueno, de momento vamos... Vamos a coger todos los lobetes. Vale, ese es el colegio, ¿no? Esto va a ser... Esto es un poquito coñazo porque es normal. Estoy sobrecargadísimo. Vamos a romper el saquito. No me salen las palabras, obviamente. Estoy... Vamos a abrir el saco. Vamos a quitar la carne. La vamos a dejar fuera para que no se estropee. Ya estamos aquí mismo. Mirad, por ese camino tampoco hemos ido. Ahí, estaría bien ver unos setes, piche. Estaría muy bien ver unos setes por ahí. Pero bueno. Este coche no lo hemos visto. Sí, ¿no? Inspeccionado, sí. Ah, y es que no tengo el capó abierto y eso. Me pierdo un poquillo. Pero bueno, tampoco es... Este coche creo que también lo vimos. Disculpad, gente. Esto lo tengo que hacer sí o sí. Si no, no me quedo tranquilo, piche. Inspeccionado, maletero. Este coche no lo habíamos visto. Cuero, casquillo de rifle. Bueno, casquillo... Algún día encontraremos esa zona. Que yo creo que ahí donde serán las armas y eso, como me dijiste. Las balas y eso. En roca negra. Suena hasta imponente el nombre. Roca negra, piche. Venga, ya estamos llegando. Vamos a hacer una cosa, gente. Lo que vamos a hacer es dejar toda la leña. ¿Vale? Toda. Porque sí, todavía tenemos bastante días por delante. Vamos a dejar la leña fuera de esta casa. Que hay un sitio muy bueno para guardar la leña ahí. Para no dejarlo todo tan desperdigado. Así que ni tan mal. Vamos a ver. Y bueno, gente. Vamos a hacer lo de siempre, el tiki-taka. Primero comemos mantequilla de cacahuete. Que nos da un viaje de calorías. Y ahora bebemos. Cuatro litros de agua, piche. Que barro. Es que soy un bestia. Con el agua soy más bestia. Pero bueno. Va volando el agua. No puedo ni correr, piche. Gente, lo he soñado. Me pareció ver por aquí un mueble para guardar madera, piche. O habré vivido yo otra época que no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Pero creo recordar que aquí había un... Un de esto de madera. Ah, vale, vale. Yo me acuerdo. Eso me acuerdo yo cuando lo jugaba en la Play 4, gente. En el modo historia, en el modo historia, me quería sonar esta parte, piche. Me quería sonar este sitio. Tengo muy vagos recuerdos, pero en el modo historia hay... Creo que uno de los sitios eran este. Y aquí había como una mujer con una venda en los ojos. No os quiero hacer spoiler porque el modo historia los quiero traer aquí, ¿vale? Cuando estén todos los capítulos. Que lo voy a poner como una serie aparte, ¿vale? ¿Para qué entro? Vamos a dejar primero la carne fuera que se conserva mejor. Vale. Me quería sonar, piche. Dio, ¿qué de cosas tengo aquí, tío? Qué locura, piche. Noventa de retales, madre mía. De mi vida y de mi corazón, tío. ¿Dónde está la carne de lo verde, tío? Mira, esto se ha hecho perder. Recogemos. ¡Bue! Animación nueva también. Qué guapo, tío. ¿Destrar para qué? Qué guapo, las animaciones, piche. Qué maravilla, tío. Qué maravilla, piche. Vale. Esto lo vamos dejando aquí. Sí, esto no creo yo que... Esto lo vamos... Quítalo de mi vista. En mal estado. Esto es incomible, ya. Vale. Vamos primero deshacernos de peso, gente. Porque, de verdad, se me ha fastidiado un poquito. Vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar... Vamos a dejar bastantes cosas, ¿vale? Vamos a dejar bastantes cosas. Que estoy abrumado, gente. De verdad, eh. Me tenéis que disculpar. Pero es que estoy abrumadísimo. Es que tengo un viaje de cosas, piche. Y no sé dónde acudir, tío. Me están lloviendo. Hostia, no sé ni de dónde, piche. De verdad, eh. Qué locura, tío. ¿Dónde está el pellejo? Aquí está, piche. Soltamos. Esto lo dejamos aquí. Que se vaya curando. Vamos a ver. Cositas que podemos dejar. Cositas que podemos dejar. Dijimos aquí que íbamos a dejar madera, ¿vale? Esto era un kilo cincuenta. ¿Qué es lo que nos pesa más? Es que si no, tío. Para no dar tantos viajes. Mirad esto, tío. Soltamos todo. Vale. Vale. No veo nada, eh. Ahí. Y la maderita reciclada también la vamos a dejar, ¿vale? Tampoco nos vamos a aventurar en un sitio. Mira, esto es un kilo cincuenta. Estos también los soltamos todos. Los dejamos aquí bien ordenados dentro de lo que cabe. No veo, tío. Esto que hay aquí, ¿qué es, tío? Una mancha en el suelo y ya está. Vale. Bien ordenadito, entre comazos. Esto es lo más seguro que más para adelante lo tendremos que ordenar otra vez. Vale. Es estupendo. Palito, uno veinte. Vale, vale. Ya estamos disminuyendo el peso. Pero me hace falta disminuirlo más. Me hace falta disminuirlo más. Mira, aquí tengo ropa sobrante. Que es que ¿para qué las quiero, tío? ¿Para qué las quiero, tío? Dijimos de hacernos retales, pero es que ¿para qué? Guau. Venga, ropa sobrante. Pon. Lo metemos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto tampoco me sirve. Ya tengo lo esencial. Estupendo. Vale. Seguimos dejando cositas. ¿Qué podemos seguir dejando? Cuatro litros. No, los cuatro litros me los voy a llevar. El antiséptico. El antiséptico pesa una barbaridad. ¿Cómo vamos? Antiséptico. Bueno, no está tan mal. Tengo antiséptico natural aquí. Así que de momento no me urge llevarlo encima. Si no. Vale. Venga, vamos a dejar chocolatinas aquí. Porque de verdad, esto no es que se... Esto se me está echando a perder. Vamos a dejar lo que tenga un poquito más acelerante del farol. Mirad, el cuero es una barbaridad lo que tengo de cuero. Esto tengo un peso tontamente añadido. Los retales también. De momento vamos a hacer una cosa. Esto está en 97%. 87, 86. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repararlos, ¿vale? Y con lo que nos sobra de retales lo dejamos. Pues que la verdad que me interesa, tío. Venga, reparamos. Así vamos con la ropita a reparar y ni tan más. Este kit de costura ya se nos va a chapicar, tío. Vale. Maravilloso. ¿Qué más cositas? 93%, 91, 91, 98, 97, 97, 98, 100. También teníamos, creo, en la otra casa. Pier de conejete. 73% el gorrete. 73%. Ojito, cuidado. A unas malas tenemos aquí provisiones, pero bueno. Bueno, ya está. Ya estamos bastante bien. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Dejamos aquí el cuero. Y dejamos aquí esto. Maravilloso. Aquí lo tenemos. Vale. Tenemos cuero y retales. 46 de 40. Todavía un poquito más gente. Un poquito más porque es que vamos a coger bastante carne. Y no quiero dar tantísimos viajes, picha. Es que si no, no, vamos a volver locos aquí. Vale, esto nos lo comemos. Vale. Cerdito con avizuela. Es que esto es bastante peso. En la nevera podemos seguir guardando cositas de comida. Creo yo. Por ejemplo. Carne de conejete. Es una barbaridad lo que tenemos aquí. Tenemos al menos dos kilos de carne de conejete. A ver. Esto se nos está echando a perder ya. Esto también. Maravilloso. Puf. Madre mía. He estado de no tener estas cosas. Allá no dará abasto, tío. No dará abasto. Bueno. Qué remedio, tío. Esto no me lo voy a comer porque estoy bastante bien. Vamos a beber agua o refresco. Que te... Agua. Vale. Yo creo... Ya está bien, ¿no? 43 de 55. Incluso todavía un poquito más. Incluso todavía un poquito más. Esto no... Riego de claustrofobia tenemos, eh. Ojito, cuidado. Bueno, gente. Vamos a salir. Ya está. Que tenemos riesgo de claustrofobia y no quiero estar aquí mucho tiempo. Vale. Hace un día maravilloso. Hace un día... ¡Eh, eh, eh! Estoy viendo otra casa allí, eh. Muchas cosas ya, eh. Muchas cosas, gente. Yo creo que no me va a llegar, eh. Mira, Z-Reishi. Que no me va a llegar en el sentido de que... Muchísimo peso otra vez, eh. Qué maravilla, gente. Qué maravilla, de verdad. Cómo van cogiendo las cositas. Cómo lo van implementando todo. Las animaciones. Qué bueno, pish. Qué bueno, tío. Voy a aprovechar que estoy bastante rápido. Puedo correr un poquillo. Está no seciendo, eh. Ojito, cuidado. Es que vamos procurando un viaje nada más, pish. Vamos a intentar despedazar a ese oso. Uy, a ese oso. Eso es lo que yo quisiera. A ese lobo. Pero que no nos va a llegar. No nos va a llegar, pish. Demasiados sacos de carne, pish. Y ya con los dos. Si es que no... Que no me han desaparecido. Desde que me dijiste en comentario que... Que os desaparecieron esos sacos. Ya tengo yo semillo en el cuerpo. Digo, no. A que... A que se me desaparecen a mí también. Pero bueno, todos verlo, ¿no? Mira, más lobos ahí. Ah, no. Es un ciervo. Y eso es un lobo. Vale. 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 Venga, vamos. Estamos aquí mismo, en verdad. Que no está ni lejos. No está ni lejos. Pero claro, el peso también fluye en el sueño. Y contra más peso tengo, más cansancio me entra. Así que... Pua. Lo sé, amigos cuervos. Lo sé que ahí hay un lobete. Y lo he cazado yo. Mira que te he visto, bicho. Mira que te he visto, tío. Pero por aquí, por la valla, no puedes venir. Pero sí que puedes dar un rodeo, ¿verdad, amigo? Sí, están aquí los sacos. La madre que os trajo, tío. Qué pesadito soy, piche. Uf, le he dado, pero... Mudo el refilón, ¿eh? Me creía que lo iba a tumbar, tío. Vale, vale. Me puedo mover. Está congelado. Venga, lo despedazamos una hora. No puede despedazar, pero sí con el destral, ¿no? Un momento, no podemos... Y con el destral tampoco. Bueno, pues cogemos solo la carne. Mira, mira, está con el destral tiene animación. Qué guapo, tío. Qué guapo, qué guapo. Pam, 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 pam. Venga, que se me está haciendo de noche. Me muevo otra vez una mijita más lento. Pero bueno, por lo menos, por lo menos... Hemos cogido lo importante. Venga, retrocedemos por nuestros pasos. Ese lobo yo creo que ya ha caído. En la hora que ha pasado, me gustaría pensar que ya ha caído. Así que... Bueno. Porque la verdad es que se ha llevado un buen tiraco, ¿eh? Se ha llevado un buen tiraco, pichos. Musiquita... Bonita y de tensión. Vale, ya no tengo balas en la recámara, ¿eh? Ya lo que tengo es lo que veis. Lo que tengo cargado en el rifle. Estoy bastante cansado. Cansado de cansado. Todavía tengo riesgo de claustrofobia. A ver cómo hago yo esto, tío. A ver cómo duermo yo. Tendría que dormir fuera de casa. Yo creo que por aquí. Sería lo más inteligente dormir por aquí. A ver si veo... Mira, ahí en ese granero, tal cual. Yo creo que es buena, ¿no? Ay, es que no hemos dejado la leña ahí. Ha sido fatalis, ¿eh? El error ese, ¿eh? Lo primero, lo primero. Vamos a dormir poquito a poco. ¿O sabéis qué os digo? Vamos a estrenarlo. El café. ¿Qué os parece, gente? Tal cual me dijiste. Y una lata de café. Así lo vemos. A ver cómo va la cosa. ¿Y el café dónde está? Aquí está. Nos lo tomamos el café. Y a ver qué bufú me da de más espabilado. Mirad, mirad, mirad. Cansancio reducido. Maravilloso. Entonces vamos a seguir. A ver, no me la ha reducido mucho, pero algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Es que me estoy viendo venir que hay un nieblazo aquí de mis paredes de narices. No nos queda más remedio. Miren, sirve este. Vamos a dormir fuera de casa. Esperemos que no haya ventijas. Y vamos a dejar la carne cruda de momento. Ya la haremos. No hay prisa. Eso sí, la carne cruda se se ha perdido enseguida. Como no la hagamos, se se ha perdido enseguida. Así que, bueno. Tenemos que cazar sirvetes también. Aunque tampoco nos urge mucho. Pero bueno. Tengo bastante intriga por la casita que hemos visto a lo lejos, en esa montaña, que yo lo dije. Yo dije, en esa montaña hay una casa. Y efectivamente. Tengo un momento. 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 ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Me quedo empantallado, picha, muchas veces me quedo tan callado, gente, porque me quedo en plan, what the fuck, tío Que me quedo todo relajado, picha, me quedo, me quedo, que parece que me voy a pegar un cabezazo aquí, picha, contra mi escritorio, tío ¿Cuánto tenemos de riesgo? Bueno, tampoco tenemos mucho, pero es que yo creo que si dormimos no empieza a entrar claustrofobia y va a ser peor, ¿eh? Oye, nos está entrando mucho riesgo de claustrofobia, ¿eh? Tampoco estamos pasando tanto, tanto tiempo en el interior de una casa, ¿no? Para que nos entre tanta claustrofobia, a ver si me lo dice el huevos por algo, ¿no? Lo mismo paso demasiado tiempo dentro, pero bueno, picha Si me lo dice el huevos por algo, así que... Ah, que me parto aquí en los pies Desde que tengo los crampones, gente, no me ha vuelto a pasar Aquí no creo que yo que entre un lobo, así que... Mirad, es que ya está al 79% Ay, he dejado una cosa ahí sin querer No pasa nada, ahora la cojo Todo fuera de eso Vale, hacemos así Guardamos el rifle que yo estoy viendo que se me va a escapar Y voy a meter un tiraco aquí de gratis Aunque creo que ya lo di en capítulos anteriores No creo que sea como el revólver El revólver sí que es peligroso Como te equivoques de pise Una bala se te escapa, ¿eh? Una bala se te escapa del revólver Venga, teníamos aquí más cositas Más cositas... Deberíamos comer algo, ya Mira, esto me lo vi comer frío, picha Me da igual, tío Me lo como frío porque se me está echando a perder Total, también me da... También me da... Me llena... Me sacia la sed Venga, esto lo... Recogemos Estupendo Lo sé, amigo Lo sé, lo sé, lo sé Soltamos aquí Vale Esto, ¿dónde está? Esto lo hemos dejado aquí Mira, se ha puesto solo Parece que se ha puesto solo Mira, nos faltaba un saquito Venga Qué guapa la animación Cómo está, tío Qué guapada, viste La animación está guapada, tío Oler, tío Y esto también lo dejamos Ya lo haremos Porque es que si no, viste Y vamos a ver Cómo pasámonos aquí mismo Yo creo que aquí No creo que tenga problemas Esta silla me sobra aquí Rompemos esto Completamente de no sé No sé Cinco horas Poquito a poco Es que la temperatura Que hay que ir controlándola también No vaya a ver también Ventisca en plena noche Vale No parece, ¿no? Dormimos otras cinco horas Aunque bueno Me va a desvelar a la sed y el hambre Pero bueno No me importa mucho Vale Hemos descansado por completo Venga Vamos a comer primero Y ahora bebemos Sin problemas Maravilloso Qué maravilla, viste Vamos a pasar ratito Yo creo que ya se nos ha ido riego, ¿no? De De claustrofobia, ¿no? Quieto, quieto, quieto Antes de nada Me gustaría estudiar un poquito Tengo luz aquí en la afuera Demasiado oscuro No, no creo No creo, gente No creo, ¿no? Tiene sentido, viste Pues nada Dormimos, no sé Dos horas El tiki-taka Pasamos el rato Otras dos horas Cancelamos Suficiente Vale, maravilloso Maravilloso Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a hacernos Toda la carne, gente Vamos a hacernos toda la carne Y una vez que la hagamos La dejamos aquí fuera ¿Qué os parece? Si no, se me vaya a perder Y no veo nada, tí No veo absolutamente nada La cocina estaba por aquí De verdad, tí Que prefiero dejar Prefiero No gastar farol Vaya tela, tío Que me pierdo en mi propia casa, viste Aquí está la cocina J. Pablo Lorto Aquí está empanado, viste Vale Antes que nada Vamos a coger fuego Más leña Que la dejamos aquí Maderita reciclada Por ejemplo Vamos a coger más Vamos a coger más ¿Dónde está la madera reciclada Que he dejado aquí? Dejé más, ¿no? Sí Aquí, vale Suficiente Yo creo que con esto Ya que lo que hemos cogido de fuera Tenemos bastante Cogemos carboncete Y hacemos fuego Con la madera reciclada Uy, que... Bueno, tengo palos No sé Vale Madera recicla No me interesa, tío Porque Aunque ponga ahí 70% En las dos partes El 30% está ahí Y parece ser Que la mayoría de veces Aunque tengo El nube ha subido de fuego No creo que pase ya nada Vale, maravilloso Añadimos combustible Se nos calienta así Se nos calienta así la casa Un poquito Huequito para cocinar Que de vasos tengo Madre mía Esto que es Que locura Vale Vale Elegimos Hay que dejar vaso Gente Se me va la flap Por aquí Venga, venga Vamos Ya estamos viendo Una miguita mejor Y colocamos más filetas Vale Vasos Vamos a dejar vasos reciclados Esto es una locura De lo que tengo aquí Que después me quejo del peso Tío Es que claro Con las latas Esto también lo tengo aquí En mal estado Con las latas que tengo Se me van formando Vasos reciclados Insisto Tampoco pesa mucho Pero bueno Esto es una papa Que había aquí Estrolla La virulé Vamos a dejarla aquí No veo nada Como van los filetacos 41 minutos 29 Yo creo que es buena Bueno de esto Para leer un poquito ahora Esto lo dejamos aquí Que está en mal estado Aunque es verdad Que lo puedo guardar Y desaparezcan Pero bueno Tampoco me duro Total Ya que lo he soltado No lo voy a volver a coger Para guardarlo Se me ha ido ahí Un poquito la flapa Aquí hay algo Cocina salvaje Madre mía Lo que había ahí Hay Jeska también Que lo he visto Vamos a ver aquí mismo Para que veáis Para que veáis Vale Estupendo 22 Lobo cocinado Lobo sabor fuerte Crudo Eso todavía está Vale Metemos aquí otro Un segundo Vamos a esperar Que toda la remesa Esté lista Sabor fuerte Crudo Crudo Vale Vamos a esperar Que toda la remesa Esté lista Para estudiar Un poquito Esto guardamos La cerilla Venga Venga Ahora sí Un segundo Que este todavía no está Lo sé amigos No nos quejemos No nos quejemos Esto aquí Y conemos la remesita completa Aprovechamos para cocina salvaje Que estoy La verdad que cocino Bastante Y me compensa ir subiendo El nivel de la cocina Elegimos 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 Mirad Esto estaba calculadísimo Esto estaba calculadísimo Y elegimos Vale Vamos a estudiar Una horita De cocina salvaje Que os parece Esto Usamos Investigamos Una horita Maravilloso Lobo cocinado Cocinado Esto ya está Absolutamente Todo cocinado Maravilloso No tenemos Mucha hambre Así que Vamos a beber No Vamos a comer Porque tenía aquí Cositas Que se me estaban Echando a perder Y aunque sea Un poquito Despirfarro Prefiero no tirarlo Mirad 29 Esto estoy Yo por comérmelo Está frío Y todo Gente 10% Esto va a entrar Del tirón Vale Nos lo empajumamos Y ahora sí Que podemos beber Y ahora sí Mirad el agua Madre mía Con el agua Vale Ahora sí Que podemos dejar Toda la carne fuera Y esto es maravilloso Gente Poquita a poco Vamos formando Aquí otro supermercado Siempre se me olvida Que la salida Está al lado De la cocina Un día Maravilloso Vale Las tripas No las he dejado Las debería De haber dejado Pero bueno Las tripas Se curan Si las suelto Ahora lo vemos Esto lo voy a soltar Lo voy a soltar Lo voy a soltar Todo Tripas frescas Creo que aquí no se curan No Aquí no se van a curar En la intemperie Esto lo dejamos aquí No creo que entre un lobo aquí Y además tampoco hay peligro No he visto yo Que vimos uno En anteriores capítulos Pero ya no lo he vuelto Además Así que lo dejamos aquí Tranquilamente Vale Estupendo Entramos Y vamos a dejar Las tripitas Que me da un poquito De todo Tenerlo Vamos a dejarlo aquí Al lado de las pieles Para que no se nos pierda La cosa Y soltamos Las tripas Maravilloso Ahora sí Ahora sí que se están curando Este juego es realista No lo siguiente Vale Y bueno Y bueno mi gente Chicos y chicas Aquí vamos dejando El capitulito de hoy Tenemos por ahí una casa Que estoy un poquito Intrigado por ir ahí A verla Una casa que está Perdiguilla ahí Lejos Encima de una montaña Tenemos otro camino Por ahí Y bueno Se vienen cositas Este sitio todavía Nos va a dar para mucho En un futuro Vamos a intentar retroceder Me interesa muchísimo A no ser que no encontremos Otro revólver Y combustible de farol También me interesa cogerlo No creo que tengamos Tanta suerte De encontrarnos Más bidones de combustible La verdad Pero bueno Ya iremos viendo Así que muchísimas gracias De verdad gente Por vuestro apoyo Por vernos hasta el final De este maravilloso videojuego Que es el de Londán Que me hace muchísima ilusión Traerlo aquí Como traigo casi todos mis videos En mi muy humilde canal Así que gente Me despido de vosotras Y vosotros Con un fuertísimo abrazo Que os llegue a donde quiera que estéis Un besazo enorme Que también os llegue a donde quiera que estéis Y hasta la siguiente gente A cortarse muy bien Y a disfrutar muchísimo de la vida Que también os llegue a donde quiera que estéis